Música Hola, saludo cordial No se extrañen Es un comienzo y ojalá el final Llegue muy tarde, dentro de muchos años Hoy por primera vez Libre y directo aquí con ustedes Y voy a compartir con un amigo Lo elegí escrupulosamente Con mucho cuidado Vamos a tener un rato, una hora Con Fernando el Pecoso Castro Y esa fascinante vida suya Personal y futbolera El Pecoso Con nosotros En Libre y Directo En Libre y Directo Con un personaje Fernando el Pecoso Castro ¿Me debe una respuesta O nos debe a todos una respuesta? ¿Es sucio o limpio el fútbol colombiano? Esteban, vea Yo la verdad es que Por muchos años que he estado dentro del fútbol A mí toda la mayoría Yo diría que el ciento por ciento Los dirigentes El periodismo Los hinchas Me han respetado a mí Y yo creo que ese respeto Me lo he ganado yo Con lo que he hecho Siempre en mi trabajo de día a día Y los días domingos En esto se habla Se habla mucho Se habla mucho Pero nadie comprueba Nadie denuncia Nadie dice nada Nadie dice nada Pero yo sigo pensando Que para mí Vivo agradecido con Dios Y con Todas las personas Que me han dado esa oportunidad De estar en el fútbol colombiano Agradecidísimo Por tantos Pero tantos años Desde el año 1970 Que estoy en el fútbol profesional colombiano Buscando datos E historias suyas Uno encuentra Que lleva 34 35 años Como técnico Va a llegar A los 45 años Que su padre Según Don Gediondo Estuvo en los ferrocarriles nacionales Eso no lo decide uno Yo creo que eso lo deciden Son los directivos Como siempre lo han hecho Yo nunca He pasado una hoja de vida Nunca A ningún dirigente Le he pasado una hoja de vida Ni a ningún empresario Nunca he pasado una hoja de vida Siempre Los dirigentes Del fútbol colombiano Me han llamado Y me han dado la posibilidad De estar dentro Del fútbol colombiano Don Gediondo Lo quiere saludar Y aquí está el mensaje Que le envía desde Bogotá Don Estevitan Jaramillo Paisano Cordial saluda a usted Y a todos los de Manizales Y del Once Caldas Le saluda Fernando El Pecoso Castro Yo recuerdo Jugadores Grandes Y brillantes Y buenos Mozos En el fútbol Como el Chiguiro Benítez La Cachaza Hernández Torijano Yo le decía Tirate Torijano Tecillo Tirate Tecillo Y se tiraron el equipo Tirate Eduardo Méndez Tirate Pastrana Y se tiró el equipo Mi padre Trabajó 45 años En los ferrocarriles Y nunca se tiró el equipo Saludos a Leider Preciado Que forma de comer ese muchacho Comía a menudo Menudo era lo que más comía Que le dice usted A Don Gediondo A Don Gediondo Lo que le tengo que decir ¿En privado? Se lo tengo Se lo tengo que decir personalmente Pero no Él sabe que yo Lo quiero mucho Lo quiero mucho Ha sido un ¿Qué le digo yo? Personaje que le anima la vida Sí Y un hombre que me ha Me ha brindado La amistad Incondicionalmente La verdad que es un hombre Que En el cual he tenido yo La oportunidad De convivir con él En varias oportunidades Y es un gran ser humano Es un gran ser humano Es un profesional Le mando un abrazo Lo estimo Y lo quiero mucho Don Gediondo Además Él es hincha de Santa Fe Y usted fue técnico de Santa Fe Dos veces Y fue jugador de Santa Fe Una pregunta ¿A usted alguna vez Le falló el corazón Dirigiendo un equipo? No Yo le doy gracias a Dios Es que No he tenido Esa Pues Dios quiera Que no vaya a morir De un infarto Pero no he tenido Pero un técnico del Cali ¿Usted no estaba allá Cuando murió un técnico del Cali En el banco Pulpe Chamendi Del corazón? Yo estaba No recuerdo ¿En qué año llegó usted? En el 76 Usted estaba con Quindío Yo estaba con Quindío Fue cuando él murió Después llegó en el 77 Y usted al Deportivo Cali Inclusive Yo jugué En contra del Deportivo Cali Y conocía Al Pulpe Chamendi Y después Escuché En la radio Que acaban de sacar Al Pulpe Chamendi Que le dio un infarto En pleno En pleno En pleno Partido Fernando ¿Por qué a los técnicos Los contratan por buenos Y luego los echan por mal? Desafortunadamente Esa es la La forma de Esa es la profesión de nosotros ¿Alto riesgo? Sí, de alto riesgo Que lo contratan a uno Por bueno Y cuando los resultados No se dan Se tiene que ir uno Entonces Se va por malo Perdóneme A ustedes los contratan Y hay una cena Con los directivos Una presentación suntuosa Con los jugadores Y los jefes de las barras Y cuando a ustedes los echan Nadie va a despedirlos Y a veces los despachan Por internet O les mandan una carta O en el pasado Mandan una carta O una llamada O les dan un mensaje En el whatsapp Has sido descartado Te hemos despedido Sí, pero Yo creo que fue En la única vez Que a mí me dijeron Hasta hoy no más Fernando Pero muy, muy, muy Decentemente Creo que fue en el Deportivo Cali Pero en la última etapa En la última etapa Eso fue en la Copa Libertadores jugando En La Paz En La Paz me parece Sí Muy, muy, muy Muy respetuosamente Muy respetuosamente Porque yo ya había ido Yo entré al camerino Yo al camerino Yo entré al camerino Lo que pasa es Porque yo lo hice Porque yo lo hice Salió públicamente Pues yo tuve técnicos Tuve técnicos Que le decían a uno Dentro del camerino Porque en el camerino El camerino para mí es sagrado Sí, claro Tiene que ser sagrado En el camerino entraba El técnico Y los jugadores No más Y el técnico Ahí decía mil cosas Si algo se sabía El técnico Era porque alguien Algún jugador Había contado Había contado Y yo escuché A muchos técnicos Decir muchas cosas Y decirle a uno Muchas cosas Dentro del camerino Pero eso queda en el camerino Pero un día Yo dije algo Y salió a la luz pública O hizo algo Hice algo Pero lo hizo Sí, lo hice Que había que tener Y me toqué Pero las mostró Eso dice Entonces Eso tendría que haber quedado Dentro del camerino Porque eso fue en el camerino Tendría que haber quedado En el camerino Y yo todo Todo Con los técnicos que tuve Siempre quedó todo En el camerino Bueno Un tema más amable El mejor jugador Que usted vio Que yo vi Son muchos Pero que tuve No, pero uno Uno, uno Uno, uno ¿Colombiano? No, primero extranjero ¿Le ayudo? Extranjero Sí Pelé, Croy, Messi Ronaldo Ah, ya No, yo creo que para mí Para mí Yo creo que como Pelé Ninguno No, yo creo que como Pelé No hay Bueno ¿Usted nunca marcó a Pelé? No ¿Y si lo hubiera marcado ¿Le hubiera puesto chicle en el pelo? Algo le hubiera hecho Para poderlo controlar Es verdad que Juanito Moreno Lo bailaba Y lo bailaba Y lo bailaba Usted Juanito Fue un jugador de millonarios Sí, millonarios Y usted también le metió chicle en el cabello Y vi vaporú en los ojos No, yo le eché A Juanito Moreno Dos cajas grandes De chicles en la cabeza Y Juanito Se lo pasó en el partido así En el primer tiempo así Quitándose Del África Exacto Quitándose del Áfrito Quitándose el El chicle Sí Y a Mastrángelo Y a Mastrángelo también No, el vi vaporú a Mastrángelo A Mastrángelo le eché vi vaporú Sí Yo me había llenado El hueá en boca Sí Y era la final de la copa Sí Y me eché en el bolsillo Atrás de la pantaloneta Bilardo casi me mata Porque creían Que había sido Bilardo El que me había mandado Hacer eso Claro, como Bilardo Traía la fama De estudiantes de la plata Entonces Me regañó Uy, se enojó conmigo Le enojó Pero no pasó nada Y resulta que Mastrángelo decía No veo, no veo, no veo Y lo tuvieron que sacar Después Mastrángelo vino a Colombia A jugar un partido Y me enfrenté con él Y me dijo Colorado ¿Qué me echaste en los ojos? Y le dije Que le había echado No, eso no fue Y le dije Seguro Me dijo Pero quedé ciego Y le dije No, pero quedó ciego Un momentico Porque ustedes lo llevaron Y usted a la media hora Ya veía Y me dijo Sí, pero me ardían Mucho los ojos Era que le había echado Y va por Bueno Usted fue un técnico show O ha sido un técnico show En la raya Temperamental Conflictivo Ha confrontado Con rivales Con compañeros Con discípulos Con el árbitro ¿Eso lo monta usted? ¿Lo tiene premeditado? ¿O eso le sale espontáneo ahí? No, yo Yo todo lo que he hecho Es ahí Ahí, ahí, ahí ¿Sabe por qué? Porque hay un dicho Que me perdonen las presiones Que tiene rabo de paja No se arrima la candela Yo no tengo rabo de paja Ningún árbitro en Colombia Ningún árbitro Ningún dirigente Ningún jugador Nadie puede decir De que yo me le he metido En el contrato a un jugador Que un jugador Gana más que el técnico Que gana más que yo Que gane más que yo Yo nunca he tratado mal A un dirigente Nunca Nunca he tratado mal A un jugador Nunca Nunca he tratado mal A un árbitro Sino que a un otro Ahí Ese vocabulario Que tenemos Los jugadores de fútbol Que es El madrazo El madrazo El madrazo El madrazo El madrazo El madrazo Pero es todo normal Sí Yo veo eso Todo normal No se ve Ni yo me voy a justificar Diciendo que eso no Que eso se ve bonito No, no, no Eso no se ve Pero desafortunadamente Estamos en una profesión Donde todo es así Gritos Y no solamente Mentar la madre Sino otras palabras Que se grita el jugador Con el compañero en la cancha O le gritan al rival O alguna cosa Todo eso Desafortunadamente Ese es el cupo Otra pregunta Que dejo en el tintero Y una más Que quisiera me respondiera La del tintero Si quiere me la responde después Es verdad que usted Tuvo relaciones amorosas Con la ronca de oro Primero Y segundo ¿Cuál es el mejor jugador Colombiano que vio? Más tarde nos responde Aquí en libre Y directo El alfiler Chusa uno Y lo bota Vaya y encuentro Y usted una aguja En un pajar No la encuentra Mastrangelo Me cogió en los primeros 45 minutos Yo no lo podía marcar Y le dije Lo saco o lo saco O si en un tiro de esquina Le eché y iba por Rú Y él era Colorado ¿Qué me hiciste? Y me metaba la madre Colorado ¿Qué me hiciste? No veía Yo soy el abuelo pecoso ¿Qué me hiciste? ¿Es verdad que usted Tuvo amoríos Con la ronca de oro? No De pronto usted viene Por otro lado ¿Quién es la ronca de oro Elinita Vargas? No La ronca de oro La ronca de oro Es su mamá Es mi mamá Sí Mamá tenía una voz Muy fuerte Muy gruesa Muy gruesa Y mamá Con la mirada Con la mirada O con medio Que hablara Una cosita así Ya tenía que hacerle uno Voz de trueno En el recuerdo de todos Porque todos la queremos ¿Y cuántos hermanos tiene? Gracias a Dios Todos los hermanos Estamos vivos Somos siete hermanos Yo soy el mayor Y somos cinco hombres Y dos mujeres ¿Cuántos hijos? Tengo cuatro hijos Profesionales todos Sí Fernando Es profesional Es médico veterinario Marcela Es publicista Profesional Daniel Es agrónomo Y Martín Que es el menor Que está estudiando Y quiere estudiar Veterinaria también Martín Es el que Siendo recoge bolas Del once calda Lebró un gol Del deportivo cálido Es el Martín Es el Martín Y por eso lo echaron Por eso lo echaron Lo echaron Desde el once caldas Como recoge bolas Porque claro No, no El niño se Se emocionó Se emocionó Sí, él sabe que Porque es que Lo del Cali viene Desde la abuela Es que mi abuela materna La mamá de mi mamá Era de Palmira Era de Palmira Y ella emigró Los padres la trajeron A Manizales La trajeron Y entonces Aquí ya tuvo Mi abuela La familia Y todo Y ella toda la vida Fue hincha Del deportivo Cali Por eso Soy hincha yo Del deportivo Cali Por mi abuela materna Sin emocionarse Sin llorar Sin tirar besos Sin dar regalos ¿Qué es Liliana Para usted? Es una bendición De Dios Que yo en En el transcurso De mi vida La encontré Cuando menos Cuando menos pensaba Cuando menos pensaba La encontré Y yo creo que Eso es una bendición De Dios Un amigo Un amigo Aquí tengo uno Que es de toda la vida Javier Soto Jaime Jaramillo Javier Soto Usted y yo Nos conocemos Desde Somos amigos Somos amigos Desde chiquitos Jugamos juntos Fútbol Con Jaime jugué Fútbol Desde Desde pequeños Desde pequeños Tenía yo 17 No Tenía 12 años O algo así 13 años Cuando llegué a Fátima Y nos conocimos Que salimos campeones Cinco veces En Atlético Botacín Y de ahí me llevan A mí a Alonso Caldas Junior Ahí jugamos todos Ahí jugamos todos Y jugamos Y de ahí me llevan Alonso Caldas Junior Y de ahí paso Al equipo profesional Y debuto En el fútbol profesional Con Alonso Caldas Yo creo que Hablar de Fernando Castro En cuanto a lo futbolístico Pues Ya todo está dicho Yo quisiera Hablar Sobre La La amistad Tan grande Que nos une Y Las cualidades Que tiene Como ser Una persona Que Está pendiente De los amigos De la familia Que se encuentren Bien Que no tengan Ninguna enfermedad Está pendiente Del día De su cumpleaños Está pendiente De las fechas Importantes Como día del padre Y de la madre Entonces Son cosas Muy hermosas Que tiene Fernando Toda la vida Nos hemos conocido Nos hemos querido Y Quiero felicitarlo Por toda su carrera Nos conocimos De muy niños En un barrio Muy populoso Y muy jodido En esa época Que era Fátima Ahí empezamos A jugar fútbol Y a manera No de anécdotas Y no de Recuerdo De historia Es Equipo Que funcionaba En Fátima Era el Botasín Todos los jugadores De Fátima Que jugáramos bien O que en esa época Nos desempeñáramos Bien Pasábamos por Botasín Y ahí quedamos Campeones de quinta A primera Todos los años El alma de ese equipo Era James Erna Que era el técnico Pero el patrón Dentro de la cancha Era el pecoso Era el que nos animaba El que nos infundía El que nos Nos guiaba Dentro del partido Era el que nos metía ganas Él era Como el técnico Dentro de la cancha Y Cuando madrugábamos A entrenar Porque Lo hacíamos A las cinco De la mañana La recocha Que se armaba En el entrenamiento Si él la ganaba Salía feliz Y si él perdía Esa recocha Salía llorando Muerto de la rabia Entonces Yo rescato De ahí De que el pecoso Así fuera Jugando tapas Socorosos No le gustaba perder No quería perder Lo más admirable Es que Como lo dijo él Él tampoco ha cambiado Él siempre ha sido El mismo amigo De siempre En mis cumpleaños O en En navidad La primer llamada Que recibo Es la de pecoso Siempre 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 No me falla Con esas llamadas Es mi amigo del alma Y como tal Siempre le desee Lo mejor Y siempre Siempre lo querré El mejor jugador De Manizales Para mí Es que Tengo Hubo muy buenos jugadores Pero uno que me quedó A mí En el En Yo diría Porque Fue un clan Fernando Leca Incapié Ya murió Ya murió Y el difunto Chalito González También era Un gran jugador Y Pipa Botero Que fue el primer jugador Que quiso contratar El Real Madrid De Colombia Pipa Yo fui recoge bolas De ese once caldas En 1960 Yo fui recoge bolas Porque En el estadio Fernando Londoño Habían tres porteros Un señor chica Mi tío Carlos Y mi tío Bernardo El uno Para sombra central El otro Para sombra lateral Y el otro Para sol Y Que entramos Por los gorriones O sea que usted No pagaba boleta No yo no pagaba boleta No pagaba boleta Y entonces ya después Ya cuando llegó Al once caldas Ya teníamos derecho A entrar al A ver el equipo Provisional Y veía Pipa Y el venloquecí Sí Pipa Botero Era Cuando eso La concentración Era En Palermo En Palermo En una casa Vieja Antigua Que había Donde es hoy en día El centro comercial San Cancio Exacto Fernando En el fútbol Se encuentra vida Valores Se encuentra Enseñanzas O es un turbio negocio No yo En el fútbol Uno encuentra de todo Como cuando uno Entra a una empresa Que uno encuentra Que uno encuentra Gente que Todos no pueden pensar Igual Pero El fútbol Como uno lo lleva Desde niño Nace con eso Uno nace con eso Uno es feliz Ve cosas Que uno a veces Las tiene que hacer A un lado Las tiene que hacer A un lado Otras cosas Que uno comulga Con ellas Pero Pero yo me imagino Que así es todo Así es todo En la vida En el mundo En todo En cualquier profesión Yo creo que todo Toda profesión Tiene sus cosas positivas Y sus cosas negativas ¿Alguna vez le ofrecieron Plata para que perdiera O plata para que ganara? A mí una vez Nos dijeron Que había que Que darle una mano Al equipo contrario Que había que darle una mano Al equipo contrario Y yo decía No me diga Que fue el día Que le metió Se dice al equipo contrario Entonces Yo decía ¿Cómo así que le dieron Que no lo goleáramos? Que no lo goleáramos Y entonces Eso era como una Todo el mundo Éramos preocupados ¿Cómo así que no? No ganemos Sí, que no ganemos ¿Cómo así? ¿Eso qué es? Y él Y el partido De él Y de él Y de él Y de él Y el partido Terminó 0-0 Y es con el tiempo Dijeron No La gente quedó contenta No pasa Sí, la gente quedó contenta O sea que La gente lo quería Lo que no quería Era como perder Pero de parte Nosotros no hubo Nada malo Como que no quisiéramos ganar Yo me tomé O tomé Mi última cerveza Con usted Y lo tomé En un barrio De Marisales Que se llama El barrio Cervantes Y yo nunca Pude volver a tomar cerveza Usted después Se siguió emborrachando ¿Y cuál fue La última Borrachera suya? La última Yo creo que No hace muchísimos años Muchísimos años Porque yo cogí También la costumbre De 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 por ejemplo Cuando estoy en familia O tengo el placer De estar con un amigo De tomarme dos o tres tragos Dos o tres tragos No más Y ahí no 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 paso No paso La verdad que no Cuando estaba joven Sí me tomaba Y me amanecía Pero usted sufrió mucho Con los jugadores Porque usted el otro día Recordaba Episodios Por ejemplo Que en Armenia Cuando usted llegó Por primera vez Como técnico Había una discoteca Y cuando fue La última vez Había como 15 Porque a los jugadores Que se desgastan Tanto en los partidos Sufren tanto en los partidos Les encanta ir a bailar O sea que ellos No dan todo el esfuerzo En la cancha No Yo creo que eso es una Es una cultura Que tenemos Nosotros los colombianos Y allá en las discotecas ¿Dónde ellos Fabrican todas esas Colografías Que hacen después De los goles? No, mire, mire Yo sigo convencido Que hay dos cosas Unidas en el fútbol Rumba y balón No, rumba Y femenina Ahí están Las dos La amistad femenina Eso va de la mano Eso va de la mano Es como los toreros Los toreros Siempre tienen Tienen Quien los mire Desde la tribuna Y uno como jugador Claro que Fans Fans Exacto Yo creo que El fútbol Tiene eso Que tiene eso Que uno es como En una vitrina Como es como Una vitrina Para eso Yo no sé Qué pasa con las mujeres Que ven a un jugador De fútbol Y les gusta Les gusta Pero no es duradero No, eso es Pasajero Eso es pasajero Eso es pasajero Cuando el jugador Se retira Fernando Y lo voltean a mirar Ah, no, no, no Ya no Y cuando a uno le va Cuando esto se le va Todo le cae Todo se le cae Cuando todo se le cae Ya no Ya no Ya no hay nada Que hacer Ya no Yo cuando tuve Eso de razón En la cancha Donde empecé a jugar Es en la batea En la batea Porque yo estudiaba En la Camilo Torres Y tuve la fortuna De jugar Aquí en la batea Con un joven Que tenía balón Era el único Que tenía balón Según cuenta Se lo había traído El niño Dios A él Y él venía Y jugaba con nosotros Y la mamá Se asomaba Le decía Javiercito Javiercito No se junte Con esos chinchis Venga para acá Y se iba Era Javier Hernández Bonel Y si jugaba No Él jugaba con nosotros Entonces él se iba Y yo le quitaba el balón Yo le decía Tranquilo que nadie lo va a robar Déelo aquí Y él se iba Y él le obedecía Y él me obedecía O sea el destino Él era el micrófono Y no el balón Exacto Y se iba Y apenas terminábamos Nosotros de jugar Yo iba Y le llevaba El balón a él Y después Con esa Como no tenía balón Yo le pido un balón Al niño Dios Le pido un balón Al niño Dios Y el niño Dios Me traía un balón Y inflándolo Inflándolo Era de ruana ¿Sí? Que el balón era de pitón Y de ruana No de válvula Buen día Y le hice fuerte Y chuse la bomba Y la estallé Y cómo le parece Que cuando saco la bomba Hay otra dentro del balón Hay otra Y yo dije Esto es un milagro O el niño Dios también Uno niño piensa muchas cosas Y yo dije ¿Será que el niño Dios Le trae a uno un repuesto? Y voy a ver Y el balón tenía otra bomba Tenía otra bomba Y yo no sé por qué Yo no sé por qué Sin duda el que hizo el balón Se equivocó Y ya En el almacén Le metieron dos bombas Entonces conclusión El niño Dios Le regaló dos bombas En un balón En un balón Sí Y Javier Hernández Bonet Tenía balón Pero no tenía juego Sí jugaba con nosotros Pero no se la daban Él corría para allá Y corría para acá Y después lo llamaba La mamá Y se iba Y le dejaba el balón Tenía que dejarlo Porque yo no me lo dejaba llevar Y después iba yo Y tocaba Señora Vea el balón Y no pasó nada No pasaba nada No pasaba nada Esa es una época Muy difícil Porque para uno Tener una pantalón Era un milagro Para tener una media Era un milagro Y aparte En esa época No había toda la tecnología Que hay ahora De tecnología Nos hablen un instante Por favor Si usted se adapta A eso en el fútbol Porque ahora miden Más kilómetros Y esfuerzos Que calidades de jugadores Estamos en libre y directo Fernando Castro El Pecoso Castro Amigo personal Con quien comparto Y he compartido Muchas horas Hablando del tema Que nos ocupa El fútbol O que el tema Que nos apasiona Fue jugador reconocido De amplia trayectoria Estuvo en Oncecaldas En Atlético Quindío Y en el Deportivo Cali Y fue muy importante Que el Pecoso Castro Pasara Que también estuvo En la Selección Colombia Que pasara por el Cali Por una razón Porque lo dirigió Carlos Bilardo Y yo puedo decir Con absoluta seguridad Que el Pecoso Castro Es de la línea Bilardista De aquellos técnicos Que quieren Ante todo Un resultado Más que una floritura O un juego Bien armonioso Ganar Y para ganar En la vida Y en el fútbol Hay que tener decisión Hay que tener temperamento Y hay que tener Conciencia Del esfuerzo Y sobre todo De la entrega Todos esos atributos Los reunió Como jugador Y los presenta Como técnico A veces Dicen los jugadores Que han pasado Por sus manos Que es un temperamento Muy fuerte Pero a veces Hay que manejar Equipos así No se necesita Debilidad Ni blandura Ni paternalismo Sino seguridad Sin atropellar A los jugadores Por supuesto En esta cancha Que estamos viendo Usted empezó En esta ciudad Usted empezó En esta ciudad Usted terminó De jugar Y están las imágenes Y en esta ciudad Usted dirigió Por última vez Un equipo De fútbol En la América ¿Dónde usted Fue más feliz? ¿Dónde fui más feliz? Como jugador De fútbol Como jugador De fútbol En el Deportivo Cali Porque ese era El equipo de mi abuela Y mi abuela Era Bayuna Mi abuela Era de Potrerillo Ahí al pie De Palmira Mi abuela materna La mamá De mi mamá Entonces Mi abuela Me hablaba a mí Del Deportivo Cali Entonces Por eso Yo dije Yo quiero conocer El equipo de mi abuela Yo lo quiero conocer Y un día Me llevaron a Palmira Y de Palmira Me llevaron a Cali Y yo fui al estadio Y no jugaba al Cali No había partido Entonces Me vine un poquito Fustado Porque no pude ver el Cali No lo pude ver Pero Empecé Y entonces Cuando yo era Recogebolas Recogebolas Al único camerino Que me metía Siendo recogebolas Era el camerino Aún estando acá en Manizales Siendo recogebolas Recogebolas O sea Por eso el niño Hizo lo que hizo Sí Porque usted ya lo hacía Yo no sé Si Eso es cosa de él Pero Pero yo Como fui recogebolas Porque es que El estadio Eran Tres Tres entradas Al estadio Y eran dos porteros Mis tíos Sus tres tíos Sí Mis tíos Entonces yo tenía La entrada al estadio Pero yo Decía El equipo de mi abuela El equipo de mi abuela El equipo de mi abuela Porque era El Cali Y como Como técnico en el Cali Como jugador En el Cali también Yo tuve la fortuna De ser cinco años Jugador del Deportivo Cali Bueno ¿Usted enamoró Con serenatas Con flores Con boleros O en el amor Era como en el fútbol Patada Patada Y patada No Yo creo que con Con la pinta No 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 Yo creo que uno Que Yo creo que todo Toca de oído Sí Todo entra por aquí Una vez le pregunté A Mado Molina Estaba Mado Molina Con Peluzú Ruego Y yo estaba haciendo Un programa de televisión Y bueno Todas las damas Que quieren a estos dos jugadores Envíenles mensajes Mensajes bonitos Y todos los mensajes Eran para Mado Molina Porque él era pintoso Y al Peluzza Nada De Peluzza Nadie te quiere Y yo no A mí me dan cinco minutos De baile Que no las arreglo a todas Sí Y pues claro Nos reíamos Y luego Me contaban que Peluzza Tenía muchas más amigas Que Que Mado Molina Que Mado Molina De bolero De tango De reggaetón De paso doble ¿Qué es usted? No Yo Yo toda la vida Me gustaban los tangos Porque yo Cuando yo tuve uso de razón Yo vivía en un barrio Que es arriba En las brisas Llegando a Chipre Donde había En cada esquina Había una cantina Y vivía tangos Tangos Lo primero que yo hice Cuando tuve la fortuna De ir a Buenos Aires Mi primera vez Que fui a Buenos Aires Yo fui con usted Sí Con el Deportivo Cali Con el Deportivo Cali Que fue la primera vez Yo también fui A las tandas de tango Exacto Que fuimos Al paseo ¿Cómo? Al paseo Colones Y al paseo Colón En Buenos Aires Sí, claro Fuimos a Caño 14 Fuimos a Caño 14 A Caño 14 A oír tangos A oír tangos Porque yo escuchaba tangos Arriba en la 18 Con la avenida 12 de Octubre Es donde Donde uno se levantaba Y salía para misa Y en las cuatro esquinas Había una cantina Y era puro tango Un domingo Para ir usted a misa de 8 Y ahí estaban amanecidos Todos los Los que tomaban Un mensaje Que se titule A unos amigos ¿Qué les dice? A un mensaje Un mensaje A mis amigos Los que he tenido Toda mi vida Que nunca cambien Porque a esos amigos Que yo tengo Hoy en día Hoy en día Es porque nunca han cambiado Nunca han cambiado ¿Qué es la fama? Pues la fama Es la que Yo diría Que es la que Que la gente Dice Este es un famoso Porque juega fútbol Porque es torero Porque es cantante Pero yo eso no Yo la verdad Es que nunca no Yo fui muy Pero Fernando La fama es un veneno Sí Pero yo Yo fui en eso Porque ¿Sabe por qué? Perdónenme que lo diga Pero a mí nunca Se me ha olvidado De donde vengo Yo nunca 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 se me ha olvidado De donde vengo Y Y la verdad Es que yo tomé El fútbol Y Dios me lo puso ahí Me lo puso ahí Y lo aproveché Yo lo aproveché Pero eso nunca Me llevó a mí Como a perder la cabeza Y Y a querer cambiar En la vida O olvidarme De mis amigos O Nunca 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 Eso a mí Nunca me cambió Estefano Escribió un libro Famoso Jugador ya muerto Famoso como pocos Y Estefano Cogió un balón Y dijo Gracias Vieja A la pelota ¿Qué le diría A usted A un balón Hoy? Yo no le diría Tanto al balón Sino al fútbol Al fútbol Yo le doy gracias a Dios Yo le doy gracias a Dios Y al ejemplo que tuve En mi familia Porque mi tío Emilio Mi tío Emilio El hermano menor De mi papá Jugó en el once deportivo Y yo pequeño Le llevaba el maletín a él Yo le llevaba el maletín A A verlo jugar A verlo jugar Y Empecé a ver jugar fútbol Y a ver jugar fútbol Y dele Y dele Y dele Y dele Y yo estaba muy niño Y yo dije No, yo quiero jugar Y yo un día dije Yo quiero ser jugador profesional Yo quiero ser jugador profesional Y Dios me dio la fortuna Porque Yo recuerdo que Yo estaba en un preliminar En las divisiones menores Yo estaba en las divisiones menores Y yo vi Al técnico Don Rogelio Muñez A Ángel Chávez Y no recuerdo Quien más estaba ahí Sentado al lado de ellos Y señalaban para la cancha Y yo estaba jugando En preliminar Y al lunes Me llaman en la empresa Donde yo trabajaba La Cheque De cosa Pasé al teléfono Y había un señor Hablando todo raro Todo raro Y pasé Y era Don Rogelio Muñez Y él fue el que lo llevó al equipo Entonces él me dijo Que quería Que yo fuera al equipo Y le dije A Don Rogelio Yo salgo a las 6 de la tarde Y yo paso Por su apartamento Ahora Yo Yo paso ahorita Y yo estaba ocupado Trabajando Y me dijo Bien pibe Muy bien pibe Y me dijo Y sí Me bajé del bus En la carrera 23 Con calle 19 Y él vivía Ahí abajito Llegando A la 22 Y entré Y él me dijo Que quería Que yo fuera A entrenar Con el equipo Al otro día Presenté Un formulario Y lo llené Para que me llegaran Las vacaciones Y el día viernes Me llegó el formulario Y el día sábado Me presenté Y fui Y vi el entrenamiento No entrené No lo vi Me le presenté Entonces como yo Ya el lunes El equipo jugaba En Bogotá Entonces entrené El martes Entrené El miércoles Y el día jueves Debuté Ganamos 2 a 0 Él me metió Los dos goles Los hice de cabeza Entonces Me cogieron Saliendo del estadio Y en hombros En hombros Y me llevaron Para Fátima Recuerde que la carretera Era Destapada Eso era Sin pavimentar Y sin nada Entonces llegamos Al frente de la casa Y mi mamá salió Mi mamá dijo Toda asustada Mi hijo ¿Qué pasó? Y le dije No mamá Nada ¿Qué pasó? Y le dije Nada mamá ¿Qué pasó? Y le dije No Aquí lo que pasó Es que yo Yo ahorita jugué En el Once Caldas Jugó profesional ¿Cómo así que jugó profesional? Le dije Señora ¿Y cómo? Entonces claro Ya me entré con mi mamá Y le expliqué Es que a mí me citaron Ahorita Y yo fui Y jugué ¿Y usted por qué no dije nada? Y le dije No No le dije a nadie Que yo iba a jugar fútbol Para el cierre Pero me tiene que contestar Muy rápido Cali Pachanguero O mi manizales del alma Mi manizales del alma Y segundo Cali Pachanguero Pero mi manizales del alma Muchas gracias La pasamos bueno Tantas historias Tantas anécdotas Solamente remato Diciendo Que he compartido Con Fernando Picoso Castro Un rato Dialogando de fútbol Que es un tema apasionante ¿Saben qué es lo mejor del fútbol? La habladera Y hemos hablado muy bueno Y en el caso particular Con usted Gracias por la amistad De hoy y de siempre Gracias por el respeto Y gracias por hacernos vivir Muchas tardes Pletóricas de fútbol Y llenas de historias Y de anécdotas Y no se vaya al balompié Fernando Y no se pierda En el próximo programa De Libre y Directo ¡Gracias!